En las entrañas del territorio indígena cabagra en Buenos Aires de Punta Arenas se encuentra el Liceo Rural Sikriyok, una institución baluarte en la conservación de la cultura bribrica bécar. Para llegar hasta ese centro educativo se debe ingresar por una entrada que se ubica en el Brujo y transitar por un camino de tierra que lo lleva a cruzar un cerro, el cual es el símbolo de identidad de la institución, ya que en época seca crece en este lugar una planta que produce una flor amarilla que es de gran simbolismo en la cultura indígena local y dio origen al nombre de la institución. A ese centro educativo asisten 102 estudiantes quienes provienen de seis comunidades aledañas, enclavadas en las montañas de este territorio. Además de las asignaturas ordinarias se fortalece la cultura indígena de sus estudiantes y para eso realizan de manera periódica diversas actividades y espacios sociales en donde interactúan con sus adultos mayores y refuerzan sus particularidades culturas. De acuerdo con Sonia Rojas, directora del liceo, el 90% de la población estudiantil mantiene su lengua materna y sus costumbres innatas. Además se aprovechan los conocimientos ancestrales para seguir cultivando en ellos la identidad indígena Bribri. Entre trillos y montaña la mayoría de estudiantes caminan diariamente más de dos horas para llegar a recibir sus clases presenciales, pues de manera virtual es difícil para la mayoría, ya que carecen de tecnologías y buena cobertura a internet. Esta institución fue fundada en el 2014.